A ver, a ver, a ver, tú vete un poquito para acá y un pasito para que así os veáis ¿Para allá? No, la chica del medio de primera fila, la chica del medio de la primera fila, para allá y no, la chica del medio de la fila. ¡Pero qué sexy! ¡Madre mía! ¡Ya te lava! ¡Ya lo dejo! ¡Ahora quiero hacer todo el chico! ¡No se ha hecho el rato! ¡Madre mía, qué coño! ¡No me sabe qué ha pasado! ¡Pero que era un rato! ¡Porte de pollo! ¡Porte de pollo! ¡Porte de pollo! ¡Termináis en 10 segundos! ¡Ya! ¡Ya! Se te ha olvidado que tenías que hacer, ¿verdad? ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Okay! ¡Ya! ¡Yortal de punto! ¡No hay nixtapos! ¡M Hagaj schon! ¡New dia de MC!